El nombre correcto es Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Se llamaba primero Esperanza Iris, cuando lo adquiere el gobierno de la ciudad le pone Teatro de la Ciudad y después en otra administración se decide incluirle Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El teatro fue construido por Doña Esperanza Iris, que en su momento era la cantante de opereta más importante, la reina de la opereta, en principios del siglo pasado, una época totalmente revolucionaria, una época totalmente incendiaria, y ella decide en 1917, o quizás seguramente un poco antes, el mandar a hacer un teatro. Y le da la idea al arquitecto Federico Mariscal para su construcción. Ese teatro lo logra inaugurar un año después, el 26 de mayo de 1917, 18, perdón, cuando en la calle de Don Celes todavía había balazos, se escuchaba todavía los ecos de una revolución terminándose. En todo caso, apenas estaban estableciendo las nuevas formas de gobernanza, tanto en la ciudad como en el país. Y ella, a pesar de esto, decide construir un teatro. La instrucción que le dio el arquitecto fue que era un teatro que sea lo más parecido a la escala de Milán. Y se fue, y se fue de gira por toda Latinoamérica, meses prácticamente, ella estuvo de gira casi todo ese año, el dinero que iba ganando lo iba enviando a México para que se construyera el teatro, y logró su sueño. Ahora, ese teatro era su teatro y casa, porque ella vivía en el teatro, y vivió hasta su muerte. En ese teatro aquí falleceron sus hijos, aquí vivió diferentes romances, en fin. En un año lo construyeron, en un año lo hicieron, lo inauguró el presidente Venustano Carranza el 26 de mayo de 1918. Por eso es que este año nos toca celebrarlo, todo el año, porque no nos vamos a celebrar solamente el día de su cumpleaños, sino que lo vamos a celebrar durante todo el año con una programación por demás rica, ecléctica, tenemos de todo, así que están cordialmente invitados a Adelina a celebrar con nosotros. Gente como Pepita Envili, Plácido Domingo Padre, que cuando vinieron de gira, ellos vivieron en el teatro junto con Plácido siendo niño, de hecho se dice que aquí fue el primer teatro donde cantó Plácido Domingo. En fin, que la historia es muy amplia, albergó también artistas como Ana Pavlova, han bailado aquí los grandes bailarines, tuvimos de hecho hace poco Aurelie Dupont, también la que es la directora artística del Ballet de la Ópera de París, y en aquella época pues estuvo Enrico Caruso, estuvo Ana Pavlova, creo, casi estoy seguro de que también Nureyev bailó en este teatro. Este teatro ya tiene 100, va a cumplir 100. Efectivamente, ha sufrido dos remodelaciones grandes, producto de accidentes, de incendios básicamente, ahorita si lo ven está realmente impecable, esperemos que así nos dure mucho tiempo. Ya iniciamos con la programación, con el Festival de Centro Histórico, como, digamos, cómplice del mismo centenario, el festival nos entregó la medalla al mérito del festival por los 100 años del teatro, tuvimos al Ballet de la Ópera de Ljubljana, Eslovenia, que fue el único ballet que dirigió en vida a Tomás Pandur. Los invitamos a que nos sigan, a que vean lo que estamos presentando, es una programación muy rica artísticamente, es una programación desde familiar hasta ciclos, por ejemplo, tenemos el ciclo de la diversidad sexual en el mes de junio, que tendremos grandes espectáculos, como el Coro Gay de Nueva York, el Ballet Trocadero, Rosana de España, La Pretty Woman, que es un espectáculo que ha tenido mucho éxito, también a Roberto Cabral, en fin, tenemos una programación todo el año, de cosas desde familiares, desde teatro para jóvenes, ópera contemporánea, espectáculos para niños como Luis Pecetti, hasta el ciclo de la diversidad, o Tambuco, o Héctor Infanzón, que también lo tendremos a él solo en concierto en octubre, en fin, una programación muy diversa, vienen creadores como Pascal Rambert, que lo tendremos también en octubre, en fin, lo que sí les puedo asegurar es que es una programación muy rica artísticamente. Gracias.